Tú tienes esta luz, naces con ella, ya eres, tienes una luz divina increíble desde el momento en que tú naces, pero la vida empieza a taparlo. No es la vida, yo sí creo que son contratos espirituales, contratos energéticos que tenemos que venimos a expresar y a vivir, y poco a poco esas cosas van creando resistencia, son como capitas de miedo que van tapando esa luz y la van haciendo más tenue y más tenue y más tenue, y al rato nos sentimos estos seres como contraídos, con miedo de qué va a pasar, con temor, porque no éramos así de chiquitos, la vida empezó a taparnos, y ¿por qué hace esto la vida? Es como una semilla, eres como una semilla que entra al suelo y entonces la vida te tapa, te cubre con tierra, ¿para qué? Porque dentro de este lugar oscuro es donde encuentras los nutrientes para salir del suelo más fuerte, más grande, y entonces de este lugar puedes expandirte aún más, de este lugar puedes servir aún más, hablábamos de esta analogía el otro día del árbol, que eres como una semilla, creces y entonces te fortaleces y eres un árbol, pero el objetivo ni siquiera es convertirte en árbol, el objetivo es poder dar, contribuir, dar a otros de tu luz, de tu fruto, ¿verdad? Y eso no sucede si la vida no te tapa y te pone en estas circunstancias oscuras, de miedo y de resistencia, porque te empieza a mostrar todo lo que te falta por trabajar. ¡Gracias!